Paulina, qué bueno que continúan conmigo aquí en la zona y ahorita pues nos vamos con un ex integrante de RBD, Christopher Von Ackerman, que es pues muy talentoso y en noviembre estará lanzando su primer disco como solista llamado Somos. Nos cuenta sobre sus influencias y también nos enseña un poco de sus talentos en la patineta, vamos a ver qué tal está eso. Hola Paulina, cómo estás, yo soy Christopher Von Ackerman y pues los quiero invitar a que estén aquí en este espacio donde van a poder conocer ese lado que no conocen de mí o que no conozcan de mí, lo van a conocer ahora. Bueno, mi disco nuevo que se titula Somos ya está por salir el 16 de noviembre, estuve un año y medio metido en estudios buscando ese sonido y pues aterrizando ese sonido que estaba rondando en mi cabeza durante mucho tiempo. Creo que se logró un disco que combina lo orgánico con lo electrónico y es un disco bastante conceptual definitivamente. Pues mis influencias musicales, bueno, son muchas. Los artistas que sigo desde que era pequeño son Queen, Elvis Presley siempre me ha gustado, Michael Jackson, Moby me gusta mucho y Amir O'Kwai. Me gusta, en cuanto a otros géneros, me gusta el metal, también escucho el metal. Iron Maiden fue la primera banda como de metal que escuché en mi vida. Dream Theater durante algunos años también me gustaba. Entonces creo que hay muchas influencias. Obviamente la gente pues te relaciona con RBD y no dicen, pues él escucha el pop nada más. Si llegas a caer... Pero está bien, creo que yo tomé la decisión de formar parte de un proyecto, me puse la bandera del grupo y lo disfruté muchísimo. Creo que en este momento es mostrar a la gente ese lado que no conoce y pues mi esencia, mi esencia, que es este disco. Bueno, Paulino, te voy a enseñar algo que no conoces de mí y es la patineta, es el deporte que practico desde hace tiempo. Bueno, te voy a enseñar algunas cosas. Gracias. 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 Gracias.